Hola, yo soy Ignacio Fleurkin, soy licenciado en planificación y diseño del paisaje. De alguna forma, estos seis meses que llevamos de pandemia nos han hecho pensar y repensar varias de las cuestiones que atraviesan a todas las disciplinas, que pensamos el territorio, que pensamos la naturaleza, que pensamos las ciudades y que pensamos el espacio público. De alguna manera, la confirmación de la crisis ambiental y la irrupción dentro de las agendas políticas y económicas impacta indefectiblemente en nuestras disciplinas y nos vuelve a traer una serie de preguntas, una serie de cuestionamientos que tienen que ver con nuestro accionar sobre un medio determinado. Y en ese sentido, la disciplina del paisaje vuelve a insertarse dentro de la agenda cívica, dentro de la agenda disciplinar, como uno de los temas a ser repensados. Y en el caso puntual de Buenos Aires, el paisaje vuelve a tomar un rol protagonista, tomando parte, digamos, de estos temas ambientales y redefiniendo una nueva idea de naturaleza en la ciudad, una idea que está fuertemente vinculada al proyecto y un proyecto ya integrado, un proyecto amplio, un proyecto bajo una mirada holística, donde se integran las dinámicas ecosistémicas con el urbanismo, las ciencias naturales con las técnicas de proyecto, para repensar lo que son las infraestructuras y el espacio público, el código urbanístico y la arquitectura, en definitiva, como un sistema mediador entre las personas y un medio determinado. En este sistema que llamamos originario, volvemos a repensar cómo era el paisaje de nuestras ciudades, como ese ecosistema omitido durante siglos, vinculados a las cuencas, vinculados a la geomorfología, a la topografía, a los ecotopos originarios, en definitiva, a esos paisajes que muchas de sus funciones siguen estando activas a pesar de que no las veamos. Una disciplina que está pensando en de qué manera reconfigura sus saberes, sus campos de acción y cómo podría imaginar una nueva naturaleza, unas nuevas ecologías que invadan nuestras ciudades, que vuelvan a reconectarlas con los ecosistemas periféricos que están latentes, de alguna manera, generando como nuevos nodos para la propagación de la biodiversidad, elevando, en muchos casos, todas las performances ambientales y mejorando, de alguna manera, la calidad de vida de nuestras ciudades. Y no sólo mejorando la calidad de vida de nuestras ciudades, sino generando un nuevo pacto, diseñando un nuevo acuerdo, si se quiere, entre las personas y los ecosistemas, de modo tal de que eso pueda generar un nuevo ideario, un nuevo imaginario sobre los hábitats del futuro. Muchas gracias.